De querer utilizar las situaciones históricas para una juventud que viene, que se lleve la información completa y no solamente con la parte del inflorecimiento, de la belleza, del heroísmo, de los testículos grandes, el atrevimiento, el coraje, todo eso está bien. Pero habría que decirle a la juventud, de todas formas, para la historia, la muerte de Trujillo terminó siendo un fracaso. Porque después que Trujillo muere, ¿quién viene? El golpe de estado a Juan Bosch, un gobierno que apenas después de la muerte de Trujillo, viene apenas con siete meses. En el 63, y luego viene un trumbirato terrible y de regreso otra vez a una tiranía. El trumbirato, el que es responsable de la muerte de Manolo Tavares Justo, apenas dos años y medio o tres años de la muerte de Trujillo. Entonces, a la juventud hay que decirle, todo ese heroísmo, todas esas flores que se le echa, está correcto. Pero vamos a agregarle que a última instancia fue un fracaso. Comenzamos de la siguiente forma. Trujillo fue el primero que entendía que su periodo de dictador había terminado. Trujillo, de ahí es que Trujillo se siente molesto con su hijo, Ramfi. ¿Qué Trujillo se había hecho la idea de que su bello hijo, Ramfi, lo sustituyera cuando él terminara o entendiera darle paso a su hijo Ramfi? Pero Ramfi vivió una vida como tan cómoda, tan nice, tan chévere, hijo del presidente, multimillonario. Entonces, Ramfi realmente nunca le gustó este trajín que traía su papá, porque eso de ser político le podía quitar tiempo para sus diversiones, que fue una de su naturaleza para el cual él nació, para divertirse, para disfrutar, para gozar. Y Trujillo casi en ocasiones, hasta casi le llamó, escúseme el término, feo, pero es que no suena bien si le digo gay, porque no era la palabra que Trujillo usaba, gay. Ni tampoco era costumbre usar gay. O un poco quizá la palabra homosexual. Pero Trujillo llegó a decirle a Balaguer, según Gutiérrez Pérez, decirle a ese maricón, le he construido el gobierno y el poder, y él realmente los rechaza, Joaquín. Y Joaquín le decía, Balaguer le decía, dale tiempo, dale tiempo. Hubo ocasiones que hasta públicamente, en un cumpleaños, a Ramfi, Trujillo, ya medio borracho, le dijo a Ramfi, por los años 50 y pico, ¿no? El deseo que tenía Trujillo de que su hijo fuera el futuro presidente por el muchacho. Y déjeme decirle, no sé si el máster podría conseguir una entrevista que hay en YouTube, en el anuncio de Trujillo, el poder del jefe, de mi amigo, Domingo, 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 Pauto, ahí está el material, a ver si él lo encuentra, Trujillo, el jefe, donde está pasando la publicidad. La cuestión es que Ramfi no quiso, pero Ramfi tenía condiciones en el discurso, tenía personalidad, tenía carácter, pero no quería ser presidente. Trujillo llega al poder en el 1930. Trujillo llega al poder en el 1930. En el 1930, Trujillo llega al poder en el 1930, con el apoyo Renato Fortunato, Renato, Fortunato Domínguez. La entrevista cuando matan a Trujillo, que sale Ramfi, discurso de Ramfi, muerte de Trujillo. Entonces, llega en el 1930, por una imposición de Estados Unidos, porque Trujillo trabajó en los ingenios de los norteamericanos. Trujillo fue parte de la primera estructura dominicana que formaron de militares, que formó Estados Unidos, cuando la invasión de 1916. Y Trujillo fue parte de esa construcción militar que crearon los Estados Unidos. Y cuando Trujillo ya comenzó a ser un simple militar, Trujillo ya era prestamista, prestaba dinero a los propios compañeros. De forma tal que Trujillo, cuando ya tiene que sale de los ingenios norteamericanos, Trujillo por lo menos dominaba algunos pesos. Y el que ve el libro de Gutiérrez Félix, que Trujillo, siendo un adolescente, le manda una carta a un primo, estando él en San Cristóbal, le manda una carta a un primo, que se le murió la esposa. Y Trujillo era donde se pasaba las vacaciones, siendo un adolescente, 14 o 15 años. Y le manda esa carta al tío cuando muere. Y según la carta que yo leí en el libro de Gutiérrez Félix, un monarca sin corona, me di cuenta que Trujillo no es como no han pintado a nosotros, como un estúpido. Primero, tenía un arte para escribir, que sus letras eran bellísimas. Y el contenido de lo que le dice Trujillo al tío cuando muere la tía política, que con un concepto elevadísimo. O sea, a eso le agrego esto para que entiendan que estamos hablando de una persona que venía con virtudes y condiciones humanas, que no es como no lo han pintado a nosotros, el estúpido. Era un maldito dictador, pero no le agreguemos cosas que hicieron que tuviera capacidad para durar 31 años en el poder, casi 32. Quiero hacer notar eso, que estamos hablando de un tipo de habilidades, no era quizás el tipo que te podía citar a Víctor Hugo con el libro Los Miserables, o que te diera una cátedra sobre la Revolución Francesa. No era ese tipo, pero sí tenías condiciones de forma tal que cuando en el 1930 él llega a la presidencia, Trujillo ya no era pobre. Trujillo era un militar con recursos económicos, como hoy se dan que en el Congreso están llegando gente no pobre, ni por situaciones de dignidad, ni por situaciones morales, sino que todo el que está llegando al Congreso tiene por lo menos el capital de su propia campaña. O sea, para que ustedes vayan comparando las dos realidades, para que al compararlas se den cuenta que nosotros lo único que hemos hecho es multiplicar muchos trujillistas o gente con conducta parecida a la de Trujillo. Como le dijo Fidel Castro, cuando vino en la época de Leónel, que le dijo a Peña Gómez, sí, ustedes mataron al dictador, pero han creado muchísimos dictadores. O sea, que Fidel le quiso decir, ustedes mataron a Trujillo, pero adquirieron la cultura de la dictadura a nivel individual. Y aquí cualquier ministro, hay que mandarlo a pasar, hay que, si la luz se está en verde, en rojo, él entiende que tiene que pasar por encima de que esté rojo. Aquí hay ministros que, aquí a mí me dijo un senador, ten cuidado que yo soy VIP. O sea, que ten cuidado, yo soy VIP, soy senador. Entonces, Trujillo...